Música 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 5-2 6-3 6-3 7-3 7-3 7-3 8-3 9-3 9-3 9-3 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 15 16 16 16 18 19 21 21 22 22 ¡Gracias! 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 ¿Se estáis mejor le sirven a su orden? ¡Gracias! 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 y seguro no mames ¿qué hago? vamos a echarle algo a lo mejor compro un SIGS no dijiste nada ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? eh chico es que es muy opened me no sé si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!